Solo me hace compañía el Cristo de Sus ojos llenos de angustia Secos tus labios de sed Parece que me dijera No llores por su querer Parece que me dijera No llores Eso Venta consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbrara las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Por ti aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus mares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Sarapapapaparararararararararararararara Medico, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama Asómate a la rega, hermosa amada mía, levanta la persiana y escucha mi canción Es hora del arrullo, que ya comienza el día Y ya los campanarios anuncian la oración Cambiando mis dolores por fervida pasión Sultán siendo querido, de ahorita nechicera Quitárame la vida por darte el corazón Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión El cuento ya no hay nada que encontrar Triunfamos con la fuerza del amor Una en tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Cielo de explicación Porque es mandato divino Las noches negras, sin luna y sin estrella Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no arriesgues la partida Tomemos este trago Brindemos por la vida Brindemos por la vida Pues todo es oro, peles Si apuestas al amor Cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuántos desengaños Te queda cuando el amor se aleja Como en las noches negras Sin luna y sin estrella Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no arriesgues la partida Tomemos este trago Brindemos por la vida Brindemos por la vida Pues todo es oro, peles Esa Los gallinazos se alegran Y preparan el velor Cuando vean el custodio Que lleva la ropa de colero Ay, tío Caimán, tu enfermo Colero Y quizás sea muerto Colero Ay, tío Caimán, tu enfermo Colero Y quizás sea muerto Upa Eso Ya Tomasito llegó A la vuelta de Manico Y puso en conocimiento Y puso en conocimiento Que tío Caimán, tu enfermo Se murió Los gallinazos en pila Comienzan la procesión Y todos juntos caminan Pato, beso, panquetón Colero El tío Caimán, tu enfermo Colero Y quizás sea muerto Colero El tío Caimán, tu enfermo Colero Y quizás sea muerto Tío Caimán, tu enfermo Ya Tomasito llegó La brisa tropical La orilla de la mar Le da un rico sabor Le da un rico sabor A tu boquita Me preina de la sal Le da sabor sensual Te invita a saborear Tu boquita Yo quiero disfrutar El más dulce placer Pensando sin cesar Tu boquita ¿Dónde es tu mirada? ¿Dónde es tu mirada? Permíteme soñar En tu boquita El sabor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria El calor que te da la arena Comparo solo con la gloria Mira que bonito Y es Para ti Y esto se acabó ¡Qué rico! Muchas gracias Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad La baja está más duro Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Eso es que lindo Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Última vez Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Que grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Gracias por ver el video